Señor Presidente, señoras y señores ministros, señor Director General, Excelencias, Secretario, señoras y señores, es para mí un honor pronunciar una declaración con motivo de la Conferencia Regional para Europa en mi calidad de Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, y deseo dar las gracias al Director General de la FAO, señor Tzu Dong-yu, por esta oportunidad y por su invitación. Todos los países del mundo están atravesando tiempos muy difíciles actualmente, caracterizados por la pandemia de la enfermedad por coronavirus. El hambre y la seguridad alimentaria están aumentando drásticamente, lo cual dificulta aún más la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, el hambre cero y otras metas conexas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el CSEA, brinda orientación en materia de políticas en muchas esferas, con miras a abordar los desafíos de la seguridad alimentaria y la nutrición, y es ahora más pertinente que nunca para ayudar a nuestros países a determinar medidas pertinentes. La orientación del CSEA en materia de políticas ha demostrado su pertinencia para muchos países de la región. En primer lugar, permítanme hablarles brevemente sobre el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, ya que puede que algunos de ustedes no lo conozcan. El Comité se creó en 1974 como Comité del Consejo de la FAO, pero posteriormente fue reformado profundamente en 2009 con objeto de constituirse en una plataforma independiente de diálogo y debate en materia de políticas mundiales de seguridad alimentaria y nutrición de múltiples partes interesadas. Cuenta con el apoyo conjunto de la FAO, el FIDA y el PMA. La visión y las funciones del CSEA se volvieron a definir en 2009 para centrar su trabajo en los desafíos esenciales de poner fin al hambre y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Una característica notable del Comité es su inclusividad, que otorga a sus recomendaciones sobre políticas un nivel sin parangón de legitimidad y autoridad. El grupo asesor del CSEA incluye a todos los principales actores que se ocupan de la seguridad alimentaria y la nutrición del sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil, sistemas internacionales de investigación agrícola, instituciones financieras internacionales y regionales, el sector privado y fundaciones filantrópicas. Desde la reforma de 2009, los debates de políticas y la labor del Comité se han beneficiado de los datos y conocimientos científicos proporcionados por un grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del CSEA, el GANESAN, cuyos informes son excelentes. Por último, esta plataforma única de las Naciones Unidas rinde cuentas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por conducto de la Conferencia de la FAO y ante el Consejo Económico y Social, el ECOSOC. Permítanme ahora presentarles los logros alcanzados por el CSEA desde que se reunieran con motivo de la Conferencia Regional en Boronets hace dos años, así como el Programa de Trabajo del Comité para 2020-2023. Desde su reforma, en 2009, el CSEA ha publicado excelentes trabajos sobre políticas en los que se brindan a los países desarrollados y en desarrollo instrumentos eficaces para combatir el hambre y la malnutrición. Y me gustaría mencionar hoy aquí algunos de ellos, las conocidas directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. El siguiente son los principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. Y el tercero es el marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas. Además, tenemos 14 conjuntos de recomendaciones sobre políticas derivadas de los informes del GANESAN del CSEA sobre una amplia variedad de temas relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición. Todos los productos normativos del comité pueden descargarse del sitio web del CSEA. Por favor, visítenlo. Actualmente, el CSEA está elaborando las directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. Y se prevé que se aprueben con motivo del 47º periodo de sesiones del comité que tendrá lugar en febrero de 2021. La elaboración de estas directrices se basa en el informe sobre la nutrición y los sistemas alimentarios del GANESAN, así como en las contribuciones recibidas en las reuniones abiertas y las consultas regionales de 2019, es decir, el año pasado. El CSEA también está formulando recomendaciones en materia de políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios, tomando como base un informe del GANESAN sobre este mismo tema. prevemos negociar estas recomendaciones la próxima primavera y aprobarlas el próximo año antes de la cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios. Asimismo, el CSEA brindará orientación en materia de políticas a escala mundial sobre nuevos temas de conformidad con su programa de trabajo para 2020 a 2023, que se aprobó en su 46º periodo de sesiones en octubre de 2019. Algunas de esas líneas de trabajo son Igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. Se prevé que el mandato relativo a las directrices voluntarias se aprueben en el 47º periodo de sesiones del CSEA en febrero de 2021 y las directrices se aprobarán con motivo del 49º periodo de sesiones del CSEA en octubre de 2022. La siguiente línea de trabajo es sobre la promoción de la participación y empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios con miras a promover políticas encaminadas a fomentar entornos propicios capaces de aprovechar la energía y las competencias de los jóvenes para mejorar los sistemas alimentarios. Se prevé su aprobación con motivo del 49º periodo de sesiones del CSEA en octubre de 2022. La siguiente línea de trabajo es sobre recopilación y análisis de datos con el objetivo de fortalecer la capacidad de los países con miras a recopilar, analizar y utilizar datos de calidad a fin de mejorar la toma de decisiones relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición que se aprobará con motivo del 50º periodo de sesiones del CSEA en 2023. Y la última línea de trabajo es aquella relativa a la reducción de las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, incluidas las desigualdades de género. Se realizará un análisis de los factores que determinan las desigualdades socioeconómicas entre los agentes de los sistemas agroalimentarios que influyen en los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Los debates comenzarán a finales de 2023. Además, estudiaremos formas de revisar las recomendaciones sobre políticas relacionadas con el agua y con el cambio climático a fin de examinar cómo se han utilizado y si puede hacerse más. Excelentísimos, señoras y señores ministros, excelencias y estimados colegas, la situación actual es extremadamente preocupante. Estamos todos de acuerdo en que debemos actuar para abordar los desafíos acuciantes del presente, especialmente después de que la pandemia causada por el coronavirus haya puesto de manifiesto la vulnerabilidad y las deficiencias de nuestros sistemas alimentarios mundiales. Los productos de políticas del CSA se concibieron para asistir a los países a lograr erradicar el hambre y también la consecución de la Agenda 2030. Y el CSA hará todo lo posible para apoyar a sus países proporcionándoles su orientación sobre políticas. El CSA también les necesita a ustedes, a los miembros y partes interesadas, para que participen de forma activa y constructiva en sus debates, con medidas a asumir la plena responsabilidad de sus resultados y comunicar y aplicar sus recomendaciones en materia de políticas cuando proceda a nivel nacional, es decir, sobre el terreno. Si sus países todavía no son miembros, les insisto a que se unan ahora a nosotros. Estoy agradecido al director general por el apoyo expresado a la labor del CSA y, en consecuencia, desearía subrayar la importancia de que las oficinas de la FAO sobre el terreno respalden la labor del Comité, así como de estudiar la mejor forma de poner en práctica los productos del CSA y lograr resultados más concretos. Espero vivamente tener la ocasión de darles la bienvenida a Roma con motivo del próximo periodo de sesiones plenarias del Comité en febrero de 2021 para poder continuar esta conversación. Mis últimas palabras son para reiterar una vez más mi agradecimiento a la FAO por su enorme contribución y apoyo constante al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el CSA. Gracias por su atención.